La Comisión Municipal de Cultura que presido ha tenido entonces la idea de, a través de una muestra, presentar las obras de Mirko Torreta. Es uno de nuestros cometidos. Permanentemente exhibir, no solamente en las tres salas que tenemos acá en la Estación Cultura de Ferrocarril, sino en la sala de exposiciones del Centro Cultural. ¿Hasta cuándo estará habilitada esta muestra particularmente? Esta muestra va a estar habilitada hasta aproximadamente el 6 o el 7 de octubre. Consiste en vitrales autoiluminados. Estos vitrales tienen, para definirlo de alguna manera, son la técnica Tiffany, es decir, que son vidrios cortados y soldados, son ensamblados con soldaduras de plomo. El proceso es más o menos lo que se ve. Uno hace un diseño, luego lo dibuja, lo trabaja, se cortan los vidrios, se ensamblan y se sueldan. Yo particularmente tuve la inquietud en su momento de iluminarlos para darle una utilidad más. En particular, tengo una serie de vitrales que estoy jugando un poco con la evolución del hombre en la Tierra y con la creación. Vos vas a ver que en los cuadros es algo medio, digamos, es una mezcla. Cada uno, cuando lo vea, se va a dar cuenta o va a razonar o va a pensar por ahí qué le parece. No hay dos personas que digan lo mismo. Así que, bueno, es medio místico también. Yo creo que hay que animarse nada más. Hay que animarse a hacer lo que uno tiene adentro, porque sacarlo, porque todos tenemos, creo que tenemos algo de artista adentro. Es cuestión de animarse y sacarlo.